¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes! El día de hoy, como pueden ver, tenemos casa llena, tenemos... ¡Ey! Todavía faltó uno, todavía faltó un carnal, ahorita vamos a andar comentando sobre eso. El día de hoy tenemos una banda de rock alternativo, originaria de aquí de la Ciudad de México. Ahorita nos van a ir contando un poquito sobre su historia, sobre lo que se dedican. Aquí con ustedes, mis hermanitos de Arusal. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo andan? ¿Todo chido? Todo muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias por venir, gracias por la espera, güey. Sé que es una jornada larga, los jams y todo ese rollo, pero se agradece la intención, güey. Me gustaría empezar con esta entrevista con una pregunta muy obvia, güey. Supongo que a donde van se los hacen, güey. ¿De dónde viene este nombre de Arusal, güey? ¿Y por qué Arusal, güey? ¿Significa algo? ¿Se pronuncia así, tal cual, Arusal, güey? Bueno, el nombre... ¿Sin pena, sin pena? Como tal, la palabra no existe. Ok. Lo sacamos porque, bueno, Chino se estudia psicología. Ok. Encontró un libro de... ¿Qué era? ¿De neurología? Era un artículo de Neuro. Ok. Y por ahí andaba vagando para mi tesis. Me encontré con el concepto. Ok, ok. Y si prendes tu micrófono estaría bien chido. Entonces... Lo que decía Chino es que... Bueno, por ahí andaba vagando yo en un artículo de Neuro. Ok. Y me encontré con este concepto. Ok. Que se usa como en la psicología, en la investigación. ¿Arusal? Arusal. No, es Arousal en inglés. Ok. Escribe A-R-O-U-S-A-L. Ok. Dijimos, ah, suena chido. Y significa excitación o estimulación. Estimulación. Ok. O sea, el estado como de estar emocionado. Jugando con las mentes, perro. O sea... Sí, sí, sí. Ok, ok. Pero también dijimos, todo el mundo lo va a pronunciar mal, incluidos nosotros. Ok. Sí. A-R-O-S-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S. Y la verdad es que el nombre se pudiera... Se杯 fácil de recordar y también que la pronunciación no fuera complicada. Entonces... Fácil de recordar no es, güey. Fíjate que sí hemos escuchado esos comentarios de que nos identifican ya así como, ah, suena Arousal. Y es un nombre bastante... Como que sí impacta al escucharlo,�万勢. Suena bastante cool. Sí, sí, sí. Y algo que me he percatado y también es importante, güey. O sea, el tener... Digo, sé que todo existe, güey. No hay algo nuevo, güey. Pero tener un nombre único, güey, sobre todo en redes, güey, en plataformas, güey, es un paro, güey. Porque si buscas a Rosal, güey, solo los diriges directamente a su banda, güey. ¿También lo pensaron por ahí, güey? ¿O solo fue como una casualidad de la vida? En parte, sí. O sea, justo estábamos en ese proceso de buscar nombres. Está chido, pero ya existen otros tres que se llaman igual, ¿no? Sí, sí, sí. Conforme íbamos diciendo opciones, a ver, búscalos en Spotify. No, pues sí, hay otros dos. Para no tener que pelear, ¿no? Como unas bandas que se pelean que son con Z o con S, güey, ¿no? Sí, porque es como medio complejo ya querer definir un nombre y que por alguna razón tenga alguna similitud con otra banda. O que a lo mejor sean del mismo género o algo así. Entonces, sí, de cierta forma sí lo buscamos, pero también fue como parte de casualidad que pues fuera como muy único dentro de redes. Claro, y aparte es como un nombre... ¿Cómo se puede decir, güey? Muy neutro, güey, ¿no? O sea, no es como que digas a Bursal, ah, no mames, suena una banda de metal, güey, ¿no? O suena una banda de cumbia, güey. Muy neutro, güey. Y eso les ayuda, güey, a que ustedes puedan jugar, güey, con su música, güey, como lo hacen. Sí, de hecho. De hecho, sí, eso es una... Sí, pues es como la libertad. Como para poder desarrollar la música para donde... A donde quieran ir, güey. Sí. Donde nos guste más. Que al final de cuentas, pues la música es libre. Ahora me gustaría, pues, conocer un poco de cada uno de ustedes. Ustedes me dicen por dónde empezamos, güey. Sí, sí. Me gustaría saber sobre su historia. Empezamos de acá para allá, para allá. Con Mali, empezamos con Mali. Con Mali, que es la chica. Ok, ok. Ok, Mali, eres vocalista de este proyecto. Sí. A Rusal. Y me gustaría, pero ir como mucho más atrás, güey. O sea, preguntarte si tienes como algún momento que te haya quedado marcado, tu primer acercamiento a la música, el por qué decidir dedicarte a hacer música. Este, bueno, pues mi papá es músico. Ok, ok. Así que por gusto. Y este, tenía una banda de, de este, ¿cómo se llama? Como de cumbias y versátil y así. Y pues yo siempre estaba con otras bambarinas, ¿no? Entonces, este, pues sí, siempre escuché música. Y a mi papá, este, le gusta como mucho el, el rock y el metal. Entonces, este. Ok, ok. Finalmente esperado, güey. Sí, este, yo fui un poco, este, rebelde. Y me fui más como hacia el pop, el R&B, todas esas cosas. Ok. Pero pues sí, sí me gusta mucho también el rock y el metal. Y, y pues siempre me gustó un chingo cantar. Entonces, este, pues siempre lo tuve ahí como medio escondidillo. Este, hace algunos años, como unos cinco o seis años, empecé como a estudiar lo más formal. Ok, ok. Y este, pues ya, este, me di de lleno y, y los encontré, por fortuna. Y me están dando la oportunidad muy chido de, de, de permitirme hacer, hacer lo que me gusta, que es la música, el canto y, pues, pulirlo y, y seguirle, ¿no? Que, que a veces es complicado, ¿no? Cuando creces en una familia de músicos, digo, puede ser pro, ¿no? Porque, pues, estás rodeado de eso, pero debe ser un ritmo de vida también pesado, ¿no? O sea, me imagino que, pues, estar detrás de bambalinas de, de niño, pues sí es como de, güey, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Y siguen en el desmadre, güey. No sé si te llegó a pasar en algún momento o, o qué tan adentro, güey, de los eventos estaba. Este, pues lo, lo disfrutaba mucho. De hecho, es algo curioso porque, este, yo me dormía. O sea, el, y. Sí, ajá, exacto, sí, 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 sí. Era de miña, era como, sí. A mí, póngame dos sillas. Sí, justo, justo, justo. Sí, 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 sí. Sí, y este, y sí, sí, también me dieron como un chancecillo ahí como para divertirme, jugar. Claro. Y de repente, pues, sí me dejaban ahí una canzoncilla, vuelvo así, de repente pasaba y así. Este, es una experiencia muy padre. Claro. Este, lo cual me ayudó, ¿no? En este momento a no tenerle miedo justo como al escenario, ¿no? Sí, totalmente. O sea, te va dando tablas de cierta forma, ¿no? Ajá. Eh, como comentas, hasta hace apenas como unos seis años que lo empiezas a hacer más serio. Pero desde niña cantabas, o sea, por, por influencia de la familia. Ellos te enseñaron como las primeras bases, por cantar y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Y hubo algún momento en que decidieras tomarlo como ya en serio y decir, güey, yo me quiero dedicar a esto? ¿Fue justo cuando empecéis los estudios? ¿Fue después? Este, iba en la UNAM, iba en la prepa y este, mi intención era entrar a la nacional. Este, siempre fui muy, este, autodidacta, por así decirlo. Nunca tomé clases formales, por lo cual, pues, es muy difícil, ¿no? Tener los conocimientos como para entrar, ¿no? Claro. Entonces, este, pues hice el examen, no me quedé, este, decidí, este, tomar ese pase reglamentado que siempre nos dan los de la UNAM. Afortunadamente. Gracias a Dios. Y pues siempre me han gustado mucho las artes, no solo la música. Entonces, entré a Artes Visuales a la Facultad de Artes. Ok, ok. Y este, y pues me fui de lleno en eso, me, me, me dediqué. Claro. Y ya cuando salí, decidí retomar, ¿no? Y tomarlo más formal, lo de la música, porque pues siempre, siempre fue como que yo soy de ahí, ¿no? Claro, claro. Digo, siempre, bueno, la mayoría de las veces es como cuando te quieres dedicar a hacer música a la familia, es como de, güey, o sea, está chido, pero ten algo, ¿no? Y tu respaldo donde está, ¿no? Un respaldito. Exactamente, y qué chido que lo viste así, pero como dices, siempre has estado como cerca de las artes, y esto lo quiero ligar a que cuando uno es vocalista, pues tiene que ser un frontman, ¿no? Tiene que ser un showman, ¿no? Hay veces que no pasa, y el vocalista pues está súper piedra, ¿no? En el escenario, la banda atrás rifándose. Y creo que en tu caso, llevas una interpretación muy, muy chida, o sea, sabes cómo interpretar las canciones, que no siempre va de la mano, ¿no? ¿Consideras que el hecho de haber estudiado artes visuales te dio un plus, o de dónde crees que vienes? Yo creo que sí. De repente siento que estudiar artes me dio otra visión, ¿no? De la vida y de cómo, cómo vivir, ¿no? Desde el cuerpo, ¿no? Claro. Y este, y pues claro que sí, este, sí me ayudó a expresarme de manera más abierta, ¿no? Yo creo que sí. Aquí tal vez hay inseguridades, ¿no? Tal vez. Exacto, sí. Justo. Y ya para terminar contigo, ¿cómo es que llegas a Arusal, o cómo es que, sí, o sea, el primer contacto para que se formara todo esto? Este, hubo una invitación por parte de Fer. Eres un mago, Harry. Sí, a Rodrigo, que es mi pareja, mi novio. Ok, ok. Y yo dije, no, pues me voy a pegar, a ver qué pasa, ¿no? Chicle y pega, güey, ¿no? Chicle y pega. Y pegó. Sí, y pues ya, este, lo acompañé nada más, así como de, pues te voy a acompañar, ¿no? Y ya me platicó que iba a cantar él, que de repente había, aquí este, ventaneándolo, me había contado que pues, a veces contar con un vocalista es medio complicado y lo entiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este, le dije como de, bueno, pues yo soy vocalista, si quieres te apoyo, vemos si es chicle y pega, este, hacemos como un ensayito, vemos si tenemos química y estas cosas. Y pues literal, llegué y les canté y les gustó. Hasta creo que, hasta creo que, que dijimos, bueno, tú haces los coros. ¡Ah, ninguno de a todos, güey! Creo que en algún momento dijimos, tú haces los coros y no. Y dijo, con permiso, güey, dame este micrófono, güey, tú viste la guitarra, güey. Sí, porque teníamos la idea errónea de que lo ibas a hacerlo nosotros. O sea, y la neta no hubiera sido para nada chelcano a lo que hicimos, no para nada. ¿Qué está pasando, güey? Alarma sísmica. Alerta sísmica, güey. Alerta sísmica. ¿Qué mierda está pasando en esta entrevista, güey? No, ni idea. Se marcó una... Ok, ok, ok. Una emergencia. No, pasé. Bueno, pues va a temblar, chavos, aquí nos quedamos. Ok, alerta sísmica, no es cierto. ¿Y ya habías estado en alguna otra banda antes? ¿O tenías como la idea, o decir, güey, yo quiero estar en un proyecto? Sí. O todo se dio circunstancial. Sí, sí había la intención de buscar una banda. De repente es medio difícil, porque, pues, en Bocariscas hay un chingo. Claro. Entonces, pues sí, sí, sí había la intención como de ya buscar algo más formal. Y, este, afortunadamente los encontré. Las cosas se dieron, ¿no? Sí. Sí, y aparte de estar en una banda yo tenía muy claro, porque también por experiencia de maestras y otras personas, pues sí sabía que era una experiencia también como mujer. Claro. De repente media complicada, y sí siento que afortunadamente me tocaron unos cabroncillos bien, bien chidos. Relax. Sí, relax, totalmente, ¿no? Menos el canal de la esquina, ¿verdad? Exacto, sí. Menos el Brian. Me aprendí como a chingármelo. Pero, pues, sí, hay respeto, hay comunicación. Que debe ser importante, ¿no? En toda banda. No siempre está, pero sí. Exacto, sí. Sí. En toda banda, está todo mal. Sí. Vamos con el buen rock, que anda muy callado el día de hoy. ¿Qué onda, hermano? Es lo normal, vaya. Lo normal. Tranquilo. Andamos relax. Eres bajista, ¿no? De esta banda. Bajista de la banda. ¿Cómo es que empiezas a tocar el bajo y a qué edad? Yo empecé jugando Guitar Hero. Ah, man. Con mi primo. Clásico. Oya. Sí. Y tenía un primo más chico que yo. Ok, ok. Bueno, lo sigo teniendo, ¿no? Sigue vivo. Ahí está. Ahí está. Y sigue siendo mi primo, ¿no? Lo importante. Mi primo. Un detalle crucial. Sí, claro. Y, pues, nos alternamos y jugamos, ¿no? Que yo toco la guitarra, yo toco el bajo. Se tocan igual en el Guitar Hero, pero vaya. Y en algún momento nos metimos a un curso de verano en la escuela de música. Ok. Estamos como escogiendo instrumentos. Yo escogí guitarra, el escogí bajo. Yo en clases de guitarra. Y yo ya tenía el concepto previo de, no, pero el bajo también está chido, también está divertido. Se toca igual. Son las mismas teclas, ¿no? Se tocan parecido, también, ¿no? Y ya hasta había cuerdas. Qué pedo, ¿no? ¿Dónde están los botones? Es más fácil. Tiene menos cuerdas, ¿no? Sí, claro. Un amigo de la secundaria tenía una banda y se quedaron sin bajista y me dijo, ¿puedes entrar de bajista? Y dije, sí. Ok. Empecé a tocar el bajo. Luego empecé a tocar el bajo en otra banda con chinos. Ok, ok. Ya habían trabajado juntos, ok. Ajá. Porque aparte estamos en la misma escuela de música. Ok. Con compañeros de clase. Sí, justo. Dejé de tomar clases de guitarra. Me quedé como bajista en otras bandas. O sea, empecé con la guitarra antes. Empecé con la guitarra. Ok, ok. Me salí de la escuela de música. Empecé a tocar bajo en otras bandas. Claro. Regresé a la escuela de música, pero ya voy a estudiar bajo porque dije, creo que sí son instrumentos diferentes. Sí. Me parece. Sí. Me parece que hay ciertos detalles que no estoy respetando del instrumento que me hacen falta. Claro. Totalmente, totalmente. Y pues me metí a clases de bajo y ya estuve más clavado en el instrumento. Claro. Y tu amor por la música, ¿dónde surge? Viene igual en el caso de ella de familia o fue del Guitar Hero, güey, fue de los amigos. No como tal del Guitar Hero, pero más o menos esa época, como en secundaria o algo así. Mi familia no es muy musical. Ok, ok. Pero sí tengo un primo más grande, que se llama Enrique. Ok, saludo. Que cuando... Eh, no, a ver la entrevista, de hecho, pero bueno. No es que nos llevemos mal ni nada, pero... No se lo voy a compartir. Aunque lo comparta, no lo voy a ver, güey. Este... No, pero él... Cuando yo tuve una computadora me dijo, ah, pues te voy a poner mi música. Una colección como 10.000 canciones, algo así de música de todo. ¿Recuerdas algo que te... De esa playlist, ¿no? Queens of the Stone Age, Death Clock. Ok. Así como de bandas que me gustaron mucho, Libertines, Haggard. Porque aparte era como de todo. Sí, sí. Metal bien pesado y rock alternativo. Y pues como, ah, ok, esto es música. Ok, ok. Ok. Ah, ok. Y ya empecé como a escuchar. Te fuiste adentrando, ¿no? A la par, güey, que empezabas con las clases de guitarra y de bajo. Sí, digamos como que primero empecé a escuchar música y dije, ok, esta es música, esta es la música que me gusta. Y empecé a buscar otra música a partir de lo que él me había dejado y recomendado y ya empecé a agarrar. Y como comentas, te pasaron al bajo por necesidad, güey, ¿no? Porque en ese momento ya había un guitarro, güey, los bajos están escasos. Pero le fuiste agarrando amor. O sea, hoy si pudieras escoger entre guitarra y bajo, güey, te quedas... Sí, yo me quedo en el bajo. Sí, 100%. Aunque no se escuche. Aunque no se escuche. Dos, tres, ni ese mame, güey. Yo siempre he dicho que el bajo es un instrumento muy infravalorado, güey. Es una pieza clave, güey, en la banda, güey. La base, güey. Exactamente, güey. Es la unión, güey. Entre la moneda, ritmo, güey, es el bajo, güey. Es que es un gran chiste el del bajo no se escucha, entonces... No lo vamos a abandonar. Es que es el gran chiste de los músicos. Pero aún así, este, lo seguimos... O sea, yo sé que hay veces que me los como en vivo porque hay un amplio más potente. Que no rifan, güey. No, ni siquiera te rifares. El amplio es más potente o salgo por el PA y ellos salen por amplificadores como no. Claro, claro. Sí, es una cuestión de técnica, ¿no? Como comentas, estuviste en otra banda con chinos. ¿Nos puedes contar de esa etapa? Todavía existe esa banda, ya no existe. Este, no. ¿Qué pasó, güey? ¿A qué nos gusta el chisme, güey? No, o sea, literalmente era como la banda de secundaria porque eran también como compas suyos. Sí, o sea, más que nada eran compas míos. Ok, ok. Había un compa que era el vocal principal. Ok. Yo ya estaba en la escuela de música, ya había entrado. Mi otro mejor amigo que tocaba la batería, le dije, pues, entra también a la escuela igual y te gusta algún instrumento. Decidió batería y ya con eso dijimos... Ya está la alineación completa, güey. Hay que armarlo, hay que armarlo. Tenemos otro amigo, Ángel, que también tocaba guitarra. Bueno, y el vocal también tocaba un poco de guitarra. Claro. Y él dijo así como, pues, entre nosotros hay que armar. No teníamos bajista. Todavía no se pasaba el bajo y le dije, mira, esto es lo que hay. Es lo que hay. Estaba asustado, güey. Ah, fuiste tú, güey, que lo brilló, güey. Ajá, bueno, no estoy seguro. No, porque yo ya tocaba bajo. Ya tocabas bajo, ya tenía su bajo. Y le dije, mira, esto es lo que hay. Te rifas, tocabas. Éramos adolescentes que teníamos como 15, como 13. 13, 14, 15 años. Y dije, se tocan igual. Se tocan igual. Nada más. Menos peor, menos cuerdos. Puras rolitas fáciles y se tocan igual. Tocamos reptilia. Las voces de esta ciudad. Ajá. Ok, ok. O sea, banda como de garage, güey, ¿no? De covers, es decir. Sí. Y estuviste en otro proyecto también como bajista, güey. En otros proyectos. Tuve otro proyecto más formal. Era una banda de metal que se llamaba Coors Cowboys. Ok, ok. Muy influenciado por Pantera, como el nombre indicará. ¿Era ya proyecto original? Era proyecto original. Ya eran como nuestras primeras rolas. Sí empezamos haciendo covers. Empezamos a componer. Era mi primera experiencia componiendo canciones originales. ¿Y cómo fue enfrentarte a esto, güey? ¿Por qué no lo mismo coverear, güey? Que ya meterte a la composición, güey. Curioso. Porque igual eran amigos muy cercanos y que fue como, ah, ok. Podemos tomar esa parte de canciones que nos gustaban y las hacemos nuestras. Y ya es una canción nueva. Ok, ok. Empezamos a tomar y empezamos a tomar y fue como, ah, ok. Ok, ok. Sacamos un EP. Sacamos videos. Metimos concursos. Ganamos un concurso de la Ciudad de México. Ok. Hicimos otro video. Empezamos como a crecer. ¿Todavía están en redes, ¿eso? Sí, seguramente. Ok, ok. Ah, sí, de hecho sí están. Ok, ok, ok. Interrumpir tantito es un genio para armonía, melodía. Ok, ok, ok. Digo, eso ya fue a partir de que fui estudiando. Detalle importante. Detalle importante. No fue, no es como, ah, nací y ya sabía lo que era un acorde con séptimo mitad. Pero hay que hacer con más facilidad que otros, güey. He conocido banda que ya todos subían estudiando música, güey. Y la composición, pues, le cuesta. Exacto. Y, bueno, empezamos como a hacer videos. Empezamos a crecer. Nos fuimos como separando. Cada quien fue agarrando sus cosas. Murió ese proyecto. Entré a otro que se llama Tuner, que sigue activo. Ok. Es una banda de death metal. Ok. Con la que voy como compaginando. O sea, igual sigues. O sea, llevas los proyectos a la par. Ok. Como que todos llevan un proyecto a la par en este pedo, ¿no? Por lo visto, güey. Pues es más o menos común. No es complicado, güey. Porque de pronto tienes que tocarse el mismo día, güey. ¿Cómo decidir con cuál, güey? Ya tengo que hacer un calendario muy... Muy preciso. Muy anticipado. Ok, 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 ok. ¿Y cómo surge esta idea después de ese proyecto? Porque veo que la idea viene de ambos, güey. Es de crear a Rosal, güey. ¿Y por qué este giro, güey, a lo que venías tocando, que era pues metal, güey? Death metal. Cuando yo regresé a la Escuela de Música, Chino se había salido. Había regresado. Ok. No lo vamos a encontrar ahí. Y en algún momento para una clase le dije, oye, necesito un guitarrista para tocarte la rola en vivo. Me dijo, ah, creo que sí puedo. No pudo. Pero con la rola, no pudo por tiempos para ensayar la rola. Ya me disculpé. Quedando mal, güey. Ya me disculpé. Quedando a la banda, güey. Ya me disculpé muchas veces. No, fue que no pudiera. Es que no... O sea, no podía los días que teníamos que ensayar la rola. Y no dio la última vuelta, ¿no? Pero sí me dijo, ah, sí. No, de la última vuelta, güey. Ok, ok. No, pues me dijo, no, pero ya, ni modo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Que tengo ahí unas rolas que quiero checar. Y dije, va. Nos ponemos de acuerdo. Y tú le quedaste mal a él. No. Tardó un chingo en que nos pusiéramos de acuerdo, pues. Pero nos pusimos de acuerdo. Me dijo, ah, pues vente tal día a tal lado. Que ese día estaba ya conmigo. Ok, ok. Y dije, ¿me acompañas? Dijo, sí. Ya fuimos. Escuchamos las rolas. Bueno, ya me las había mandado, pero fue como volver a escuchar. Como que más contexto y demás. Claro. Dije, ah, va. Dijo, bueno, ahora solo nos... Tal vez nos falte cantante, pero puedo cantarlas yo o Brian. Dije, bueno, ella canta. Y así empezó a arosar. Ok. Más o menos así empezó. Todo se fue acomodando, güey, por lo visto, güey. Así es. Qué chido, o sea, hay veces que cuesta un pedo. Igual, en lo personal, siempre he buscado una banda, güey. Y es un pedo, güey. Encontrar con quién trabajar, con quién trabajar bien, güey. Con quién se dé las cosas, güey. Por lo visto, en su caso, como que todo se ha ido dando de forma natural, güey. Y pocas veces pasa, güey. Y creo que en la química, güey, que ustedes llevan como banda, se ve reflejado, güey. Y por eso yo creo que el proyecto va para arriba, ¿no? Vamos con el buen Brian. Hola, hola. Ok. Guitarro. Una de las dos guitarras. Sí, claro. Te voy a decir que el guitarrista al lead. El alfalfa. Traigo el peinado, traigo el peinado, sí, claro. Pero sí, sí, sí. Segundo guitarrista, podemos decirlo. Mi contacto con la música sí fue un poco curioso, porque sí, cero contacto con mi familia con la música. Nadie, o sea, no es como que realmente tuvieran o la radio o cualquier otra cosa, ¿no? Nada. ¿Todos eran zapateros como un poco? No, fíjate. Mi familia, hablando de mis padres y mis hermanos, pues no. O sea, tampoco eran como algo muy bien. Alejados de la música totalmente, güey. Sí, sí, no. O sea, no había una influencia realmente directa. Ok. Y en general, en mi familia no tengo otro cercano que sea músico o algo así. Ok. Pero yo le empecé a agarrar el gusto a la música por cosas que empecé a ver en la tele. O sea, mi referencia directa fue VH1, que yo veía ahí toda la música que sacaban, que era una joya. Sí, claro. Y naturalmente tuve como la inclinación hacia la guitarra, porque yo voy a tocar a Brian Mayne, a Angus Young, y era como guau. O sea, a mí me impresionaba muchísimo ver lo que hacían. Claro. Y eso me cautivó y me quiso, no sé, o sea, yo personalmente dije, yo quiero hacer esto. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Y ese fue como mi primer contacto y la influencia que tuve para empezar a querer involucrarme. Y también, pues, algo muy importante fue que, como siempre pasa, que los músicos no tenemos ese apoyo porque sí, de no, ¿cómo quieres estudiar música y todo eso? Yo a mis cinco años fue cuando empecé eso y dije, quiero ser músico. ¿Lo qué? Y tú es como, ¿qué? Y tus padres es como, ¿qué? No fue difícil, güey, porque pues si estaban totalmente alejados de la música, güey. Sí, sí, no, fue bien complejo y ha sido bien complejo. Pero en ese momento, pues gracias a mi abuelita, la madre de mi papá, fue la que me ayudó como a involucrarme en eso porque ella me compró mi primer guitarra. Así, también dijo, o sea, es un regalo de compañeros para darle. Ahí está, güey, dale. Sí, sí, sí. Y yo no tenía ni idea de qué tenían las manos, pero yo sabía a dónde quería llegar con eso. Ok. Y eso es lo que yo siempre tenía. O sea, ¿era una guitarra, guitarra, güey? Era una guitarra acústica. Ah, pero ya era guitarra. Sí, 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 era una guitarra en forma. O sea, no era como las que te ven en Chapultepec de tres pilitos. Sí, sí, justo. Sí, 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 ¿no? O sea, sí tuve la oportunidad de empezar. A los cinco años, güey, más grande que tú. Sí, sí, sí. Y justo fue así. O sea, mi proceso ha sido complejo en esa parte porque yo no estudié música. Nada más justo hasta después de varios años que estuve con... Donde conocí a él fue en la Escuela de Música que estuve nada más ocho meses. Ok. O sea, no fue larga mi trayectoria. Ok. Pero como dices, no, era muy complicado por esa parte de pues la guitarra está más grande que yo y no tenía en ese momento como los medios para poder estudiar bien eso. O sea, fue como muy, muy, muy progresivo todo ese estudio. Y tampoco el entorno, güey. Porque ves que en los medios está el entorno, güey, pues te va facilitando, güey. Pero en tu caso fue totalmente... No, y por decir, hablando del entorno, hasta que yo tuve como contacto con otras personas que tenían el mismo gusto por la música, pues fue hasta la secundaria. Lo que es, güey. Y yo ya, de cierta forma, yo llevaba ahí como práctica. Yo llevaba cinco años tocando ya, güey. Cuando llegué a la secundaria, ves cinco años. Sí, y yo, y sí, o sea, cuando yo entré a la secundaria y conocí a mis amigos de ahí, a un profesor que se llama Vladimir, que ese fue como que me metió toda más la espinilla de querer meterle más ahí, pues fue como de, no mía, pues esto está chido. O sea, hay gente que les late y todo ese show. Claro. Y yo ya traía como de, por mi cuenta, pues el estudio de esas cosas. Yo me había comprado ya mi guitarra eléctrica con el kit, así que traen el ampli y todo. Ok. Y yo ya había empezado a tocar. Y lo chistoso fue que mi primer contacto con un género fue con el metal. O sea, estoy como él, así como de, pues mi influencia principal en la música ha sido el metal en todos sus géneros. Ok. Y era lo que me encantaba y fue lo que aprendí a tocar. Ok. Lo que yo siempre digo cuando hablo con mis amigos músicos guitarras es que la escuela que yo tuve fue el metal. Ok. Porque fueron cosas medio, o sea, son cosas complejas que digerirlas a la primera, pues es complicado. Sí, 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 claro. Pero ya cuando vas como con ese proceso entiéndolo, pues dices, bueno, aquí hay unas cositas que te pueden ayudar en varias cosas. Y si rompe, o sea, totalmente, bueno, que puedo escuchar lo que tocas con ambos proyectos, o sea, sí, es como muy diferente, oye. Sí, y fíjate que sí está curioso porque yo siempre quería tocar eso, puro metal, puro metal y cosas bien agresivas, ¿no? Y era como lo que me encantaba. Y ya fue como que de repente empecé a escuchar otras cosas y yo decía, pues también suena chido, pero personalmente era lo que me llenaba a mí. Claro. Y bueno, ya cuando entré a la escuela de música donde conocí a él, luego los conocí a ellos, fue como de, pues tenemos un profesor que se llama Ricardo, que me dijo así como de, ok, está chingón que te guste el rock y el metal a madres, pero pues también abrete un poco otros panoramas. Claro. Y te va a permitir crecer como músico, que realmente yo, o sea, yo a pesar de que nada más que tocara eso, pues realmente yo quería como ampliar esto como un músico profesional, no nada más sacar covers o tocar lo que se me ocurriera, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando empezaron a cambiar un poquito esas cosas en esa percepción. Pero fue cambiando el chip, güey, ¿no? Sí, claro. A veces es difícil, güey, cuando, y esa pregunta es como para los cuatro, güey, a veces cuando tienes algo tan arraigado, güey, como en su caso, güey, que estás acostumbrado a tantos años hacer eso, güey, cuando sales, güey, si es como un madrazo de realidad bien cabrón, güey, ¿cómo es que lo enfrentaron o cómo lo vivieron? Sí, 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 sí está complicado porque traes un chip, traes un concepto en la cabeza muy diferente, pero también depende mucho qué enfoque tú le quieres dar a las cosas que tú recibes cuando te sales de eso. Ok. En mi caso fue como una parte creativa explotó en mí. Claro. Que siento que me faltaba como de tener otros horizontes en esas cosas. Claro. Entonces yo empecé con eso, a abrirme un poco más a las cosas, y justo llegó este Fernando, chinos para la banda, que llegó a platicarme de que nos fuimos ahí en la escuela de música, y ya, esas pláticas normales, ¿no? Y me dijo, oye, estaría chido hacer un proyecto, pues una banda, ¿no? Claro. Y yo, ah, sí estaría chido, o sea, pero todavía tenía como un poco en mi mente de, pues vamos a tocar metal. Y ya cuando me empezó a mostrar las ideas y todo, pues dije, oye, pues está estaría chido. No es lo mío. Yo solo dije, la neta, no tengo ni siquiera referencias del género. Claro. Pero estaría chido. Ok. Y la neta, sí, me latería hacerlo. Y nunca había tenido otro tipo de proyecto. Nunca había salido, eso de la música, nunca había salido de lo que era mi habitación, nada más. Ok. O sea, nunca había estado explotado en otro lado. Ni siquiera lo había subido yo en red, nada. O sea, simplemente era mi espacio, mi cuarto y yo tocando, sí. Tu gusto, güey. Sí. Era lo tuyo. Sí, era mi gusto personal y se quedaba en eso. Hasta que junto con él y que empezó a salirlo de la banda, pues fue cuando ya fue mi primer paso a realizarlo de una forma un poco, más bien, no un poco, o sea, estamos queriendo hacerlo de una forma muy profesional. Muy profesional. Claro, y se ve, y se ve en cada trabajo, que han ido sacando cada canción, güey. Ahora que ya vas a leer el video, güey, se ve, güey, que lo hacen de la forma más profesional posible, güey. Que a veces es difícil, güey, en una escena, güey, donde está muy competida, güey, donde no hay tal vez tantos medios, ¿no? Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para la segunda parte, decimos con la historia de China y también el cómo es que ya surgió el usar en lo que están trabajando ahorita. Sí, sí, sí. Va. Hacemos una pequeña pausa. Nos vemos. Pues bien, volvemos con esta segunda parte de esta entrevista. Nos quedamos sin quebrarnos. Bueno, estábamos hablando justo de lo difícil que es salir de tu entorno, güey, cuando tienes algo tan arraigado, güey. En el caso de Ron, en el caso de Chinos, ¿fue parecido, güey? ¿O cómo fue esta adaptación a la realidad, güey, tal cual, güey? Para mí, como que ya tenía esa influencia previa de música es música. Y ya luego hay subgéneros y subgéneros que sirven solo para clasificar. Claro. Pero hay cosas que te gustan, cosas que disfrutas y cosas que no. Entonces, al final, uno busca como lo que le gusta. Claro. Y lo que te gusta puede ser... Lo que es más afín. Ajá. Y lo que te gusta puede ser muchas cosas. Entonces, al menos musicalmente siempre era como, ah, quiero hacer música que me haga sentir así o que sienta de este tipo. Incluso tocando metal, decía, pues es que quiero hacer algo no tan pesado, pero que también me divierta bastante. Ok. Que es realmente lo que está haciendo Arusel. Ah, perfecto, perfecto. ¿Tu caso, Chinos? Pues... Conmigo no fue tan... Sí está aprendido, ¿no? Sí está aprendido. Acá nuestro ingeniero. Sí está aprendido, güey. Conmigo no fue tan difícil porque yo empecé como con música emo. Ok. Emo de los 2000. Claro. Y bueno, no empecé ahí. No. Todo empezó con mi abuelito que escuchaba Universal. Ok. Ella Beatles, Rolling Stones, Kiss. Igual pasaban las clásicas clásicas ahí. Entonces yo empecé ahí. Ya en mi adolescencia empecé como con ese emo. Ok. Y luego también metal, Metallica, Iron Maiden. Más heavy. Ok, tuviste como un poquito una influencia más variada, ¿no? Ajá. Ok, ok. Exacto. Y ya cuando empecé a tomarme en serio la música, ya fue que empecé igual con Ricardo, ¿no? Como él que era nuestro profe de guitarra, como empezar a abrirme un poquito más. Ok. ¿Y eso ha quedado fue igual como a los 14, güey? No. Que habrá sido, ya tenía yo como 20. Ah, la madre, güey. 23, ¿no? Como 21, como 21, 22. Cuando teníamos clase juntos con otro maestro que se llama Hugo. Ah, ok. Teníamos 14. Teníamos como 14 años. Es el que ya no me cuadraba. Y estábamos muy morros, obviamente. Y de repente la clase era como decir un chingo de estupideces y estar tocando. O sea, sí era práctica y aprender. Como cualquier ensayo, ¿no? Ajá, pero de repente como que nos íbamos por las ramas y Hugo se iba por las ramas con nosotros. Y además también nuestro profe Hugo era muy metalero. Ok. Y además tiene la pinta, ¿no? O sea, con la de caballo tenía su arete y le gusta mucho el metal. Entonces todos fuimos por ahí. Entonces hablábamos de chismes de los metaleros y veíamos videos. O sea, la clase de dos horas se nos iba una cuarenta en ponernos al tanto con música nueva, con hacer chistes, con ver chismes también. Y como Hugo también era como muy compa nuestro, pues también le seguía, ¿no? Y ya cuando venía el director ya ahí, ya. Ok. Sí, sí, sí. Me trueno muy escalas, ¿no? Sí, ya que pasaba. Nos quedamos en la sección 4 del libro. ¿Ya no se dieron en contacto con este profe? No, sí, claro. Debe seguir tocando, güey, ¿no? Sí, y es una gran persona. Es papá, tiene dos hijos, creo. Sí, y toca muy cabrón también. Ok, ok. ¿Y de dónde surge tu amor a la música, güey? O sea, ¿sí fue desde que escuchabas Universal? Sí, mi abuelito lo escuchaba todo el tiempo y como que mi abuelito es referente de toda la música que escucho. Mi mamá también le gusta mucho la música, obviamente más en español, pop. Ponía mucho mecano, muchas cumbias también, salsas también, le gusta bailar mucho. Pero donde a mí me agarró completamente y donde me enamoré fue justamente mi abuelito ponía el radio, se sentaba en su sillón y ya, se ponía a leer el libro vaquero. ¿Dónde está? El libro vaquero. Sí. A mí mingo, ¿no? Sí, ahí las novelas de vaqueros. Ella se ponía a leer así lo que sea, lo que comprar ahí en el puesto de periódico y a escuchar. Claro, claro. Y ahí fue donde dice, bueno, esto me gusta. Ok. Pero fue ya hasta los veintitantos que dijiste o lo decidiste hacer de forma así. A los, como a los trece, igual me regalan un Guitar Hero. Ok. Ahí digo, ah, esta música se parece a la de ahí. Ok, ok. Y ya dije, ah, ok, aquí también está Keys, aquí también está Guns N' Roses, aquí también. Ya traes con estas referencias, ¿no? Exacto. Entonces ahí dije, ah, ok, esta música que escucha mi abuelito se parece a esta que está aquí. Vamos a jugar. Y ya después de ahí, ya me metí a la escuela. Ok. Ahí conocí a Rodrigo. Ahí ya fue donde empezó como todo mi camino. Ah, bueno, también un amigo en secundaria me pasó como su disco de Pánica de Disco. Ok. Y ahí empecé ya con lo que a mí me gustaba, ¿no? Como con ese emo. Que te tocó como todo este boom de los 2000, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Fall Out Boy, My Chemical Romance, Paramore. ¿Y qué opinas de este pedo, güey? Que desde hace como unos dos años para acá, güey, estás reviviendo todo ese pedo, güey, del Happy Punk, güey, del emo, güey. Que cómo lo ves ahora, güey, ya siendo más grande, güey, ¿no? Que estas nuevas generaciones lo están reviviendo, güey. Pues me parece muy interesante porque Páramor sacó apenas un nuevo disco, ¿no? A Mali también le encanta Páramor. Ok, ok. Y My Chemical Romance sacó un single de hace un año, creo, ¿no? Y me parece muy interesante porque es una forma de volver a hacerlo, pero con todo lo que ya vivieron después de haber estado ahí, ¿no? O sea, el disco de Páramor sigue siendo muy emo, sigue sonando muy emo, pero ya con los años, ¿no? O sea, ya con toda la experiencia, ya dominamos esto, ya estuvimos en los escenarios y ya vivimos muchas más experiencias, entonces ya tenemos otras cosas de qué hablar. Es como ver a un Rocky entrenando a Creed, güey, ¿no? Es como de, güey, o sea, lo que hubo como un hueco, güey, ahí temporal, güey, de 10 años, güey, de pronto ver que regresaron, güey, cómo esta evolución se ha visto, güey. Claro, y lo que más me parece interesante es que sin perder la esencia. O sea, sí suenan más maduros, pero la evolución musical se nota, ya no es como lo que hacían antes, a lo mejor incluso ya no son como tan pesados, a lo mejor como lo que hacían antes, pero se nota la madurez, ¿no? O sea, tanto ellos como técnica, como ellos en lo que escriben. Claro. Y muchas veces, bueno, ahorita me viene así como a la mente cómo muchas veces hay música que pasa, güey, por tiempo, güey, como modas, güey, ¿no? Que justo, bueno, con el reggaetón muchas veces pensó, güey, va a ser una moda más, güey, va a pasar, y a lo largo del tiempo nos gustó, no, pues el reggaetón se fue como consolidando, güey. Siento que con el Happy Punk y con el emo, güey, como que no fue así, güey, tal vez sí fue como más pasajero, güey. Tal vez en esta segunda ola, güey, es como su consagración, güey. Tal vez ya se empiezan a posicionar ya, güey, como un género musical más allá de toda esa moda y todo ese boom de los 2000, güey. No puede ser que vayas más por ahí, güey. ¿Y en qué año surge Arusa? ¿Quieres decir algo? Sí, yo te vi, güey. Sí, yo te vi así como tú. ¿Sabes qué? Es un fenómeno muy curioso, el de la consagración o el de la aceptación de un género. Sí. Por ejemplo, el reggaetón finalmente se ha vuelto un género masivo o súper masivo. Sí, sí, sí. Ya en su momento era masivo porque jalaba millones de personas, pero en un sector específico, ¿no? Era el sector latinoamericano, caribeño, que era como el público. Sí. De repente ya pega en Estados Unidos y ya no es solamente con la comunidad latina en Estados Unidos, sino con todo mundo. Y entonces ahora los artistas pop tienen que hacer un feed de reggaetón para mantenerse vigentes, ¿no? Claro. Y los reggaetoneros pues ya pueden clavarse en el mercado de Estados Unidos y tener un éxito ultra masivo. Sí, aún más amplio todo, ¿no? Pero pues finalmente es la forma en que la música pop se adapta y se come cosas. En algún momento lo que fue la música emo también tenía esa parte de que los cantantes pop hacían featurings con bandas emo. Ok, ok, ok. Hay canciones de Taylor Swift, creo que de Demi Lovato, creo que sí, ¿no? De esta Katy Perry con bandas emo. Ok, ok, ok. Porque dentro de su mercado estadounidense también era el boom comercial. Claro. A lo mejor ahorita sí se vuelve como un fenómeno más global y todo el alcance que tuvo la estética y la música emo a nivel global, para la redundancia, se vea reflejada de mejor manera. Porque también eran bandas y géneros y música que se difundía mucho por esas primeras redes sociales. Claro, güey. Eran bandas muy grandes a nivel mundial, pero muy pequeñas a nivel local, por así decir. Curiosamente, güey, ¿no? O sea, era como, ah, pues sí, podríamos hacer una gira mundial, pero en bares de 50 personas. Ok, ok. Entonces es como un fenómeno muy curioso. Sí, porque a veces les tocó como este nacimiento de las redes sociales, güey, ¿no? Que no eran tan masivas como son ahora, güey, ¿no? Y algo que comentas, y creo que muchas veces olvidamos que la música pop, güey, más allá de un género, es como la música que está en el momento, güey. La música popular, güey, de ahí viene, güey. Fenómeno. Y ahora el reggaetón, curiosamente, es la música pop, güey. Es lo que se escucha, güey, ¿no? No, y así pasa con los géneros, porque por sí, lo que estábamos platicando hace rato de los corredos tombados, ahorita cómo está también a todo lo que da. Y es un género que tiene años, es viejísimo, que los tigres del norte fueron los tigres. Uy, que hay muchas ramas de los corridos, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Los alterados, el corrido clásico, güey. Los corridos son de la Revolución Mexicana. Sí, exactamente, güey, exactamente. Y fíjate, hasta ahorita están como que teniendo ese boom y ese impacto ya en todos lados, ya los están escuchando en Europa, ya... O sea, ya está presente en muchos lados, pero creo que sí evolucionó como en la forma en la que ya se nota o se deja ver ese género. Claro. Y ahora me gustaría saber, bueno, ya nos adelantaron un poquito, güey, pero el cómo surge Rosal, en qué año surge, güey, y pues de ahí para acá, güey, ahorita vamos contando esa historia. Por favor, o sea, tú tienes fechas más precisas. En estricto sentido... Yo venía preparado, güey, traí su acordeo, güey. En estricto sentido, la banda inicia con las ideas de chinos. Sí, ok. Entonces... Estoy tratando de que no me digan chinos y más por fe. Perdón, porque además también chinos hay en todos lados, ¿no? O sea, como que en tal banda eres chinos... Sí, 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 sí. Bueno, con Fer. Fer está chido, pero no tengo ningún problema. Son chinos y he sido chinos desde los 14. Antes era Lazio. ¡Qué perro, güey! Sí, pero se equivocó de shampoo y ahí valió. Usó el antisponcho, güey, no funcionó, güey, valió maravilloso. Y ya, se fue. Usó el de Rijito. Gran historia, es la historia que voy a contar ahora. ¿De dónde salió una poda? Igual, yo tenía... He tenido varias bandas. La primera banda con Rodrigo. Después tuve otra banda en la escuela de música. En la que estaba. Terminó esa banda. Me salí de la escuela para continuar con mi carrera. Volví a la escuela, me metí a trabajar ahí. Y ahí empecé a formar otra banda. Ya un poquito ya con... Pues ya más maduro. Diciendo, bueno, ahora sí quiero estudiar en serio. Ya no nada más por el Guitar Hero. Ya no quiero hacerle como a la mamada. Quiero ya como ponerme en serio. Y pues a ver qué hay. Ahí igual unos amigos de la escuela de música me invitaron. Formamos una banda. Terminó. Formé otra. Y dije, bueno, ya quiero como... Como ya, güey, ¿no? Como algo tangible o algo que lo puedas sentir. Exacto. Y estas bandas empezaron como siendo de covers, ¿no? O sea, como siempre. Solo con una en la escuela de música. Después de la de Rodrigo empezamos como a hacer algo original. No funcionó. No estuvimos como tanto tan conectados. Ya después empecé con una banda original. Terminó. Y dije, bueno, a ver. O sea, yo ahí era el que hacía como todo, ¿no? O sea, yo decía como esas son las ideas. Bueno, no todo, obviamente, ¿no? Yo haciendo todo. No, pero yo traía como las ideas. Cargando el equipo, güey. Echándose el equipo al hombro, güey. No todo, pero yo traía como las ideas. Y a partir como de esas ideas se empezaban a formar más cosas, ¿no? Claro. Este es como el riff de guitarra. O este es lo que me gusta que haga la guitarra. Batería ponía. Y luego las letras se hacían como aparte, ¿no? Claro. Bueno, terminó esa banda y dije, bueno, quiero hacer algo que sea como mío, ¿no? Ya no nada más. Porque ahí como que todos éramos quienes llevaban todo el proyecto. Y precisamente como que la diferencia de las ideas era lo que tampoco nos permitía como avanzar. Claro. Entonces, en ese momento dije, bueno, quiero algo que sea mío. O sea, que yo ya no tenga que estar de alguna forma como dependiendo de los demás. Claro. Y que digan como, no, pues esto no me gusta. O esto que haces no me gusta. Y para eso había que buscar a alguien que se pareciera como... O sea, que les gustaran las mismas cosas. Que fueran por el mismo camino. Ajá, que fueran por el mismo camino. Entonces, tenía yo unas cuantas ideas como grabadas, unas cuantas maquetas. Primero, pues, que a Ro. Porque, pues, reitero, es un genio haciendo música. Así no habla, pero ahorita que habló, güey, dio una cátedra súper cabrona, güey. Sí, sí, sí. Le gira muy cañón. Sí, sus palabras son filosas y sus melodías, uff. Sí. O sea, yo creo que de todos los que estamos aquí, él es el que más ha estudiado y el que más tiene la teoría encima. Claro. Y entonces, lo pensé a él como directamente en eso, ¿no? Ya había tocado yo con él. Ajá. Funcionó unos cuantos ensayos. Claro. Y ahora que ha crecido y que además también tenía ya varias bandas, ¿no? Tenía las bandas de metal. Además toca bien, o sea, ejecuta chido. Sí. Y dije, bueno, él es como el indicado. Claro. Por lo menos para hacer algo ya formal. Sí. O sea, ya no que sea como tan amante. Que tenga como la madurez y aparte la calidad, güey, para iniciar un proyecto propio. Exactamente, justamente eso. Y... Ay, se chivea, se chivea, güey. Ponga rojo. Brian y yo teníamos un canal de pedales de YouTube. Ok, ok. De guirra. Está por ahí, pero no lo vamos a mencionar porque qué vergüenza. Pero... Yo lo busco y lo voy a dejar aquí abajo. No, porque tampoco hay mucho contenido. Está chido. Nada más hay como dos videos. Ah, ok. Pero bueno. Había. Teníamos... Qué bueno. Teníamos ese proyecto. Nos juntábamos en un estudio que nos presta un amigo ahí a hacer los videos. Claro. Y le dije, bueno, si voy a hacer una banda otra vez y va a ser formal, pues Brian ha jalado conmigo a esto, ¿no? Y como que también él es muy desinhibido, ¿no? Entonces, es el alma de Brian. Brian podría yo decir que es el alma de esta banda. O sea, es quien más nos hace reír, quien llega como también con ideas. O sea, tú le dices a Brian, vamos a hacer esto. Y él dice, no sé cómo hacerlo, pero buscamos cómo y jalo. Y ahorita me lo invento. Entonces, esa fue la razón por la que le dije, tengo estas ideas. Claro. ¿Quieres, quieres, este... Jalar. Ajá, jalar. O sea... Ha sido doblar de la iniciativa Los Vengadores. Sí, fue uno por uno, güey. Sí, sí, es como todo así, muy por proceso, ¿no? Nos citaban en un parque a mí. Ellos en unas oficinas, bueno, sí. Y además también al principio fue difícil, porque como todos tenemos cosas que hacer diferentes, fue difícil como citarlos a todos y decirle, ah, mira, este es el proyecto. Es lo que podría pasar. Claro. Le dije a Brian, a Ro, Ro llegó con Mali. Ya casi, casi le dijimos, bueno, ahí vemos. ¿No? Chale. Sí, gran error, porque ahora se muestra la diferencia. Sí, sí, sí. Y Memo no está aquí, pero Memo también. Bueno, estuvo hasta en los jams. Sí, sí, sí. Pero pues estuvo. Y se marchó. Se marchó. A su barca le llamó. La escalada. Sí. Saludos. Saludos a Memo. ¿Cómo llega Memo? Cuando regresé a la Escuela de Música, regresé a trabajar ahí. Ok, ok. Entonces pagaba con mi trabajo las clases. Ok. Entonces. Como becado, güey, prácticamente. Ajá, sí, 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 sí. No me pagaban como tal. Yo era recepcionista de la escuela. Los sábados yo recibía, recibía pagos. Te clavas el cambio. Te clavas el cambio. Me cobraba una semana antes. Honorario. Era mis honorarios. Me cobraba una semana. Me decía, güey, ¿y tu pago qué pasó, amiguito? ¿Cómo estás? Esto viene a gustar aquí en clase, ¿no? ¿Qué crees que no pasó otra vez? No pasó tu cobro. Ah, sí, este ticket, ignóralo. Pero a ver, pasa tu tarjeta otra vez. A ver, pásame el número, yo te lo hago. A ver, ¿cuál es tu NIP? ¿Y cómo dice atrás? Si regresé a trabajar ahí. Y ahí conocí a Memo. También Memo es de la Escuela de Música. El dato curioso, todos estuvimos en la misma Escuela de Música. En periodos de tiempo diferentes. Ah, ¿tú también? Sí, sí. Obviamente Rola jaló a la escuela. Yo ya no la conocía a Amali en la escuela, pero cuando ya llegó, cuando cité a Rho, pues ahí ya dijo como, ah, yo también estaba en esa escuela. Qué chido, güey. Memo también estaba, fuimos. ¿Sigue estando? Ah, bueno, sí. Es el único que está ahora. Es el único vigente allá. Estaba igual de profesor de curso de verano. Me metieron de profe como adjunto en curso de verano y a él también. Entonces ahí empezamos como ya a conocernos más. Estuvimos como encargados. Estuvimos en varios cursos de verano. Si puedo contar, unos cuatro mínimo. Ok. Y él también era profesor. Entonces de repente nos daba como... Bueno, eran niños, ¿no? O sea, pero éramos encargados de ensambles. Entonces ahí recordé y dije, ah, bueno, Memo... Y además alguien, porque de repente con los bateristas es muy difícil cuando vienen con otras bandas. Claro. Ellos... Bueno, Brian no tenía ninguna banda en ese momento. Entonces dije, ah, pues también, que esté fresquito. Y Rho, aunque como es un máster, va a saber meterle aquí. Y dije, con Memo dije, eh, él también no tiene ninguna banda. Y creo que también... También lo tomé como por el compromiso, ¿no? Igual si no tiene una banda, podría meterle tiempo aquí. Y además viene con ideas frescas, ¿no? Y aparte Memo va donde le llamen, güey, ¿no? Por lo que puede conocer, güey, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, entonces, pues ya lo cité a cada uno como por separado. ¿Les gustó la idea? Sí, y... Se llegó con un sobre así de... Sí, güey, sí, es real. Yo creo que era pedo eso, güey. Una USB con las canciones. Sí, o sea, en el sobre venía la USB y una carta, güey. Personalizada. Personalizada, güey. Y un uniforme, ¿no? Y un uniforme. Un pin, de hecho. Un gafete. Que se les descuenta, güey, con cargo a la colegiatura, güey, ¿no? A ver. Sí, güey. Sí, y así, pues así nació Barzal. ¿En qué año fue? 2021. 20. Ok. ¿Comenzamos a vernos en el 20? Sí, sí. Sí, comenzamos a vernos. Güey, pero con todo el desmadre que pasó. Sí, sí, sí. Ya como las pláticas... Digamos, 21. Sí, las pláticas ya... Pues concretas y ya empezar a trabajar las cosas fue en 2021. Sí. Todo se empezó a hablar desde antes. Ok. Pero que todo se consolidara para ya iniciar el proyecto, pues fue en 2021. Ok. O sea, es interesante cómo han sido constantes, güey. Que a pesar de que llevan poco tiempo relativamente, güey, pues ya... A pesar de que, bueno, ayuda el plus, güey, de que tienen años como músicos cada uno de ustedes. Y ahora que se juntaron, que se forman el equipo, güey. Y qué importante que haya cada pieza, güey, como lo mencionas, güey, ¿no? Una mente creativa, güey, como en tu caso, güey. Alguien que es el que le pone la experiencia, güey, el conocimiento, güey. Las tablas como Ro, güey. El que echa desmadre, güey. ¿No? El que va para todos lados. Es un guerrero, güey. Cargando la batería, güey. Como Memo, güey. Y pues la cereza del pastel, güey. Una voz, güey. Una interpretación, güey. Como Mali, güey. No creo que todo se fue dando, güey. Y cómo te sientes ahora. O cómo se sienten los cuatro, güey. Ahora que ven ya, pues, el proyecto, güey. Lo que se habló durante un año en pandemia, güey. Y que ya se están dando, güey. ¿Cómo lo viven? Es que sí. Fue muy curioso porque, por decir, a lo mejor nosotros tres, que no tenemos un proyecto que es Mali, Memo y yo, que nunca habíamos tenido un proyecto así. Lo curioso fue que en el momento que nos reunimos para poder concretar el proyecto, fue como si ya lleváramos tiempo haciéndolo. O sea, no nos costó nada. Ok. O sea, realmente todos llegamos a hacer las cosas que nos tocaban y lo hicimos tan bien juntos que dijimos, mamá, esto está chido. Claro. O sea, esto está fluyendo bien por el poco tiempo que llevábamos. Claro. Bueno. No sé si sí. En mi caso no fue así como tan espontáneo. O sea, sí fue un proceso como, este, obviamente sí como muy espontáneo, ¿no? También dentro de todo. Pero pues también muchas cosas, este, que había como atorones. Era como llegar a clase y decirle, ah, mira, tengo una banda, este, hay estas complicaciones, ¿cómo le puedo hacer? Este, ¿en dónde le meto más? O a ver, vamos a pulir esto. Y era como llegaba y, ah, más fácil. Sí. Dentro de la espontaneidad siempre siento que el estudio es bien importante. Sí, claro. A lo mejor la parte química entre nosotros, que fue como la relación entre la banda, es como la base chida que tenemos. Obviamente está esa parte súper importante que menciona Mali, que es como el fijarse en esos detalles y cómo corregir las cosas que se presenten para que obviamente eso se encamine y tenga como esa calidad que se busca. Sí, claro. Porque, por ejemplo, para mí, por ejemplo, no sé, la interpretación o el presentarme a un público que eran experiencias nuevas, este, pues sí, ¿no? Costaban un poco, pero era como de, ¿cómo le hago aquí? Este, cuéntame tu experiencia. A mí me nutrió muchísimo la experiencia de mis profesoras de canto, o de otros músicos. A ver, ¿qué sucede en estos casos? Oye, el ingeniero, yo aquí tuve esta experiencia con este ingeniero de audio, ¿cómo le puedo hacer para sonar mejor? ¿Cómo me puedo comunicar con los otros músicos, no? Y era súper importante y creo que aún faltan muchas cosas, pero... Ah, siempre. Nunca se deja de aprender, ¿no? Sí. Nunca se deja de aprender. Pero me ha ayudado mucho, ¿no? Y creo que he aprendido mucho como músico de esta experiencia, ¿no? Que creo que en la escuela hay muchas cosas que no se aprenden y que en la experiencia es donde... Sí, en el día con día, güey. Exacto. A través de los eventos. Y hablando de los eventos, ¿cómo fue su primer evento? Ya como a Rosal, güey. ¿Cómo les fue, güey? ¿Los presentaron bien, güey? Con ustedes a Sural, güey. No, finalmente nos presentamos nosotros mismos. Para evitar pedos, ¿no? Evitar mucha complicación, ¿no? Nos arriesgamos. No, pero fue divertido porque, como bien dice Chinos, todos tenemos cosas, proyectos, más allá de la música. Y nuestro primer evento se dio como con tres, cuatro ensayos completos. ¿O qué? Prácticamente nada, güey. Y fue como, bueno, tocamos tal día. Ah. Sí, fue como la invitación de ¿Quieren tocar en un evento y todo? Y nosotros, ¿sí? Sí. Sí. Y no tenemos realmente nada estructural porque hubiese sido tres ensayitos, cuatro y... O sea, teníamos, pues, las cinco canciones que ya están grabadas, que son, digamos, nuestro EP. Claro. Y era, bueno, pues vamos a tocar esas cinco canciones. Y ya... Ahí están, güey, al EP y está. Vamos a sacar eso. Vamos a tocarlo en vivo. Nos invitó otra banda, un poco medio de rebote, pero nos invitaron. Llegamos. Bueno, un, dos, tres, cuatro. Y además lo más chistoso fue que era la primera vez para Brian. Era la primera vez que Brian tocaba en una escena. Es un escenario. Estaba un escenario. O sea, no, nunca había estado en un ambiente así. O sea, yo nada más me tocaba, o sea, yo tocaba enfrente del espejo así. Ah, tú eres un chingón, güey. Y ya, o sea, no había otro medio relacionado para nada con la música en una experiencia así. De Mali creo que no tanto, ¿verdad? Este, no, ya había tenido buenas experiencias en la escuela de música. Ok. Ensamblecitos, ajá. No recuerdo si había tocado con... con la banda de... porque estuve con una banda de covers. Ok. Este, pero sí, no, no fue mi primera experiencia. Este, le digo, aunque muy chiquita, eso me dio algo para, para no sentir miedo al escenario. La presión, ¿no? Sí. Del público. Sí, y bueno, bueno, yo estudié clásico hace unos años, entonces también había tenido presentaciones. Era diferente, obviamente, tu experiencia, pero igual acercamientos que, pues, sí. Sí, sí, que te van, te van ayudando a enfrentar. Exacto. Y Memo tampoco era su primera experiencia, porque como ya, ya tenía experiencia en la escuela de música, ya había él montado muchos ensambles. ¿Y tú qué hiciste para, para superarlo, güey? Te puso un espejo atrás del escenario, güey, qué chingado. Invadió el local con toda su familia y amigos. Yo llené el local. Es que es curioso porque, primero tomando, tomando ese tema de que llené el lugar, pues, estuvo curioso porque, pues, realmente mi familia no tenía como que tan presente que yo estaba trabajando en algo así. Cierto, güey. Y en el, ajá. Cierto, güey. Y en el momento que yo les dije, oye, ya tengo mi banda y nos vamos a presentar en San Ángel. ¿Qué? O sea, es como de, ¿qué? ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Qué chingados, bro? Ah, exacto, ¿no? Y es como de, ah, pues, eso sí, los impactó un poco, ¿no? Sí, claro. Ya hablando respecto al tema de yo estar enfrente de la gente, mi personalidad es un poco extrovertida. Poquito, poquito. Sí. Y, obviamente, el estar enfrente de las personas nunca me ha puesto nervioso. Obviamente, no es algo de toda la vida. O sea, yo salí de una personalidad muy introvertida con problemas de seguridad enormes, pero que se fue trabajando poco a poco. Entonces, cuando a mí me tocó estar enfrente de personas, no solamente con temas de arusal, ¿no? Claro. Antes, con proyectos, con presentaciones, algo así, pues, lidié con eso por todo ese trabajo que yo he venido haciendo. Claro. Entonces, en vez de yo sentir ese nerviosismo, decirte, chinga, ¿qué va a pasar si me equivoco? Yo ya estaba emocionado por subirme ahí y yo tenía la... Yo les decía, yo les decía, güey, ya quiero estar allá arriba. O sea, no. Yo ya estaba con la emoción y el pulso aquí porque yo quería ya estar en ese... O sea, estar tocando ahí. Porque me lo imaginé un chingo de veces. Lo tenía como un sueño antes. Estabas viviendo el sueño, güey. Estaba viviendo el sueño. Y créeme que no fue como de estar nervioso por eso. Eran unas ganas inmensas de vamos a tocar ya, güey. ¿Y cómo cambió la percepción de tu familia hacia ti y hacia la música, güey, a partir de esto? Creo que con esto les quedó claro que lo que yo les dije hace 20 años, que fue cuando empecé en este desmadre, pues no fue un juego. Fue como de, no mames, no estabas bromeando, güey. ¿Se hablaba en serio? Lo de este güey no fue una moda en su vida, ¿no? O sea, fue algo muy serio. Y sí me lo tomé así, pero sí fue complicado. Pero pues ya que se vea ese reflejo de, no mames, está mi hijo, mi hermano, mi primo, lo que sea. Ahí enfrente haciendo lo que le gusta. Lo que siempre nos platicó. Pues ya es esa impresión de ellos, ¿no? Sí, claro, güey. Y también yo no me esperé el apoyo de ellos en esa parte. O sea, por el contexto anterior y todo el entorno, era como de, ah, no va a haber nadie. Literal, así yo me lo planteaba. Qué chido, güey. Yo voy a estar, no sé, con mis amigos o solo. Y cuando pasó eso fue como de, no, no mames. Y pues aquí se llenó algo muy cabrón, ¿no? Ah, güey, qué chido, güey, qué chido, qué chido. Yo también quiero vivir ese sueño, güey, te lo muero, güey. Sí, pero no fue fácil, ¿no? Porque pues te enfrentas a todo eso. Pero creo que el que nos hayan dado esa oportunidad así, tan espontánea, tan curiosa, pues fue como de, güey, ni pedo, hay que tocar, güey. Ya se dio, ya estamos, güey. Ya cuando estás, sí, ya no te puedes bajar, güey. Y porque además no lo buscamos. O sea, un amigo que fue el que nos dijo como, bueno, me dijo a mí, oye, yo no quiero tocar con ellos. Claro. ¿Quieres jalar acá? Eh, teníamos tres canciones listas. Tres canciones. Ok. Y las otras las tuvimos que ir sacando conforme fueron pasando. Las amarramos como en dos ensayos. Sí. Ahí está, así va. En corto, güey, así va a quedar. Todo improvisado. Si no mal recuerdo, no habíamos grabado, ¿sí? No. No habíamos grabado. De hecho, esa es la historia. Sí. Nosotros no teníamos grabado nada. O sea, literal era puro ensayo y pura plática antes de cualquier otra cosa. Claro. El que nosotros grabáramos ya el EP fue después de esto. Fue que recibimos como una respuesta muy chida y sentimos que fue algo muy cabrón para, como sucedieron las cosas, que dijimos, güey, este pedo hay que grabarlo. Hay que grabarlo. O sea, hay que hacerlo bien. Claro. Vamos a hacer una pausa, ya la última, para que ya me cuenten sobre el EP, en qué andan trabajando y lo que se viene, güey, va. Va, que va. Pues, bueno, volvemos con esta tercera y última parte de esta entrevista con Arosal, güey. Güey, yo me la estoy pasando a toda madre, güey. Estoy conociendo, güey, cosas que no conocía, güey. O sea, lo que nos contaba Brian, güey, algo que neta no imaginaba, que es el que tengo un poquito más de tiempo que conocer, güey. Pero me gustaría ya saber, güey, de la banda, güey. Ya hablaron del EP, güey. Sé que todavía no han subido todo, que van tres canciones, apenas seguí estudiando una. Quiero que me cuenten sobre este EP, güey, cómo se llama, cuántas canciones vienen, que ya lo adelantaron un poquito. Ok. ¿Chinos? Como ya dijimos, no, Fer. Fer, Fer, Fer. Me cuesta trabajo, perdona. Fer de Arosal. ¿Es que me he dicho chinos? ¿Qué? ¿14 años? Sí, básicamente. Ya es 14 años siendo chinos, lo siento. Ah, pero el señor en una entrevista ya no quiere que le digan así, ¿verdad? En los medios es mi trato, güey, y así se queda. ¿Tú crees eso de filmar? Tienes una responsiva, ¿no? Fer llegó con varias canciones ya iniciadas. Ok. O sea, con varias ideas como de, ah, ya está toda la estructura, con pura guitarra, a lo mejor ya no suelta que metan bajo batería y hacer los cambios de la voz para que cambiar las melodías. Pero ya lo tenía muy pensado. Tengo esta canción que se llama... Eso es muy estructurado. Tengo esta canción que se llama La simetría de los opuestos. Es como la obra maestra y no sé qué. No la hemos revisado aún. ¡No! O sea, sí, existe la grabación, existe la maqueta, claro. En algún momento tal vez la vamos a revisar, pero nos gustó la idea. Ok. Y empezamos como a sacar canciones y a ver cómo las trabajábamos. Y dijimos, ¿sabes qué? Que lo que pega ahorita es sacar sencillos, más que sacar discos. Vamos a sacar cinco sencillos y que esos cinco sencillos se centren en un EP. Entonces grabamos estas cinco canciones que ya son las que tenemos listas, que ya presentamos en vivo. Claro, claro. Y van a formar la primera parte del EP. Entonces esa primera parte del EP se va a llamar La simetría. Ok. Hay una segunda parte. Hay una segunda parte. ¡Ah, perro! Que es el otro EP. Ok. Que es el que estamos trabajando ahorita. Mientras que se sacan estas primeras cinco canciones que ya estaban trabajadas, estamos trabajando otras. Cinco. Si sacan un cassette ya tienen el lado A y el lado B, güey. O sea, sin miedo. Justamente. Estaba pensado para un cassette. Sí, el lado A y el lado B, pero pues con una... Porque el lado, el segundo EP se llamaría Los Opuestos. Ok, ok. Que es la canción... Está explotando así. Es difícil de comprender que a mí también me costó un chingo, pero... Pero ya tenemos como esta... Digo, era uno ganar tiempo para nosotros. Totalmente. Mientras se sacan las primeras canciones, trabajamos el segundo bloque de canciones. No lo hemos trabajado tan constantemente como quisiéramos. Ok. Pero ya hay canciones adelantadas ahí, ¿no? Del segundo. Del segundo. Ok, ok. Si van a los shows en vivo, ya estamos tocando canciones de ese segundo bloque. A veces esta estrategia funciona, ¿no, güey? Porque... O sea, sí, es un arma a doble filo, güey. Cuando tienes tal vez un chingo de material arriba, güey, en redes, güey, que estás aquí y está aquí cada mes, güey, te desconoces en redes, güey. Pero pues cuando haces un evento en vivo, güey, pues como que la banda no va a verte tanto, güey, ¿no? O como que ya se saben lo que vas a tocar, güey. O cuando tienes pocas canciones en redes, güey, es como este plus, güey, de decir, güey, bueno, si no te conozco, güey, como Arsald, me gusta lo que haces, güey. Oye, güey, no te puedo encontrar, güey, ¿no? Y dices, bueno, todavía no hay, pero ya generas el hype, güey, y que estén a la espera, güey, para lo que salga, güey. Te empiezan a seguir, güey, pues empiezas a hacer un fanbase, güey. Sí, sí, justo. Y entonces, pues justo la idea es esa, es ir construyendo audiencia a partir de estas canciones. Claro. Este primer EP que probablemente a finales del año ya esté completo en redes y todo sale bien. Estamos haciendo también las partes obligadas de promoción. La semana pasada grabamos video oficial para prisioneros. Claro, claro. Que salió ayer, paréntesis, ayer es 2 de junio, porque no sé dónde va a salir esto. Sí, exactamente, exactamente. O sea, ya lo pueden buscar, güey. Es probable que cuando salga esto ya esté el video, o no, o sí. Ojalá. No lo sabemos. Lo descubriremos. Lo pueden descubrir. Cuando terminen de ver la entrevista, buscan prisioneros Arusal, o Arusal Prisioneros. Y dejan el comentario, güey, si está hecho el video o si todavía no sale. Y si nos dieron en Abismo Rec, pues también dejan el comentario. Ah, sí, es cierto, quedó dos semanas después. Y si no, en los comentarios ponen todavía no sale. ¿Qué pedo? No, que ya salía. Comentan en otro video de nosotros. Van a ver los otros videos que ya están arriba. Y comentan en ellos. Por favor. Ok. Por favor. Necesitamos interacciones. Parito. Y eventualmente en el transcurso de este año es grabar otro video para otra de las canciones de ese EP. O sea, desde que cae el año va a ser el EP completo y un visual más. Sí. Sí, todo sale bien. Sí, todo sale bien. Sí, claro, claro. Primero Dios. Es lo que se tiene presupuestado, güey. Claro. Y ya están en el estudio para el segundo, güey, o apenas están nada más como una idea. Estamos trabajando las canciones, es decir, empezando a hacer las maquetas, por ejemplo, para ya llevarlas al estudio. Ya llevamos ya dos canciones completas. Ok. Bueno, creo que parte como de la ventaja y la rapidez porque nuestro primer sencillo salió el año pasado. Ok. En noviembre. Ok. Grabamos en junio del año pasado. Ok. Y empezamos. Estaba saliendo relativamente rápido. Ah, y empezamos justamente ese año, ¿no? Bueno, dos mil... ¿Qué fue? Dos mil veintidós nuestra primera tocada. Sí, sí, sí. Fue en el año. O sea, nuestra primera tocada fue en... ¿Abril del veintidós? ¿Abril? ¿Abril del veintidós? Sí, fue abril. Sí, fue abril. Después, tres meses después, o cuatro meses después, nos metimos a grabar. Y después tuvimos nuestra segunda tocada con igual un amigo que nos invitó ahí a un aniversario. Y unas dos semanas antes salió nuestro primer sencillo. Entonces creo que la rapidez fue... Porque como ya teníamos una parte como de la estructura, nos dio también tiempo como para ensamblar, ensayar, grabar. Y a partir de eso, también la razón por la que no hemos sido tan constantes ha sido porque también hemos tenido más shows. Sí, o sea, se le han ido sumando, güey, los shows, güey. Sí, sí, sí. Afortunadamente. Están muy movidos, güey, porque aparte de eso, pues, han estado en una revista digital, güey, que nos estábamos platicando antes de la entrevista, güey. Una sesión en vivo que también pronto va a salir, güey, ¿no? Por ahí en otro lugar, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues, o sea, echando la hueva no han estado, güey, ¿no? Así es. No, claro. No se ha trabajado, güey. Por más trabajo, güey. No, y sí lo tenemos claro, que si nosotros aflojamos en estos momentos, pues, sí, los resultados van a ser muy diferentes a como han sido ahorita, ¿no? Porque todo en 2022 pasó todo para que ahorita estemos aquí. Y así fue súper en chinga todo. Hicimos el logo, el nombre, los stickers, los eventos. Para perro y stickers, güey. Sí, sí, sí. Se acabaron, incluso. Sí, ya se acabaron. La segunda. Sí, porque incluso como en ese proceso ya tenemos como los diseños gráficos y todo, ¿no? O sea, el logo y todo, pues, se nos ocurre, pues, hay que sacar stickers. Que a veces no lo valora la gente, güey, pero también es todo un proceso, también es todo un pedo, güey. Generar algún nombre, generar una identidad de marca, güey, generar los diseños. Sí, y es complejo, ¿no? Porque no es algo que se consigue de un día para otro, pero como tú dices, yo creo que la virtud que tiene el nombre de Arusal, pues, es eso, ¿no? Que nos permite ser y hacer lo que quisiéramos, ¿no? Con la banda. Justamente. ¿Quieres agregar algo? No, digo, justo el par de ese trabajo, que hicimos, por ejemplo, para cada sencillo se hizo una portada diferente, una portada para todo el EP. Ok, ok. O sea, han acompañado con un trabajo gráfico, güey. Sí. Todo el musical que traen. Sí, sí, sí. Tenemos una amiga nuestra que se encargó de hacer el diseño de la portada de cada canción. Ok. Que hizo un trabajo espléndido, un trabajo increíble. Y, pues, sí le dio también identidad a las canciones, no solamente con lo que la gente puede escuchar. Claro. ¿Vienen más eventos, güey? ¿Tienen más eventos en puerta, güey? Ahorita tenemos... Confirmados, creo que no. Tenemos un acústico. Va a ser un acústico. Ok. Va a ser en un festival del gobierno. Ok. No estoy seguro todavía. ¿Los detalles? Los detalles, pero va a ser en el Pilares, que está bajo el puente de Constitución. Ok, ok. Está lejitos, pero igual es gratis. Sí. ¿No? Igual van a haber más bandas, va a haber un poquito más de... Me parece que va a haber como una escena de baile, de arte. Ahorita creo que es el único show que tenemos como enfrente y por ahí también me avisaron de otro, pero todavía está en veremos. Está en pláticas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya venían trabajando ese show acústico, güey, ¿no? Que fue lo que montaron ahora en los jams. Lo que hicimos ahorita en los jams es que... Ah, perro, güey. Las canciones también, gran mérito de Fer, son canciones que se arman también muy bien en acústico. Ya lo escucharon en los jams. Claro, claro. Hace unas semanas nos invitaron también para un festival que se llama Libre Liebre, que en realidad es un bazar de venta de productos artesanales. Ok. Pero celebraban su décimo aniversario, nos invitaron. Dijimos, pues, va. Llevemos el acústico. Llevemos el acústico porque era como al aire libre. No puede ser tanto escándalo porque es en la calle y está metiendo. Bueno, además de que la tarima era chiquita. Era tarima pequeña. Más espacio que aquí yo creo que sí, güey. Sí, vaya. Estábamos sentados. Sí, sí, sí. Con cierta distancia cada quien, ¿no? Pero... Pues era entre el ambiente y el espacio que tenemos nosotros para tocar, pues, que se daba perfecto para que nosotros intentáramos o viéramos la posibilidad de hacerlo un acústico. Claro. Que resultó en algo muy chido. Ok. Y además el baterista no iba a ir. Sí. Memo otra vez. Saludos a Memo. Otra vez Memo. Memo. Donde quieras que estés. Eso ya también se fue. Que es parte importante de esta banda Memo. Claro. Pero sí, como Memo no podía, dijimos, bueno, no lo hemos... De hecho, ni siquiera lo ensayamos. Ok. Armamos lo que tenemos. O sea, ustedes armaron en el acústico, güey. En el acústico. En el acústico. Y para estos jumps, Memo llegó y se montó, güey. Sí. Sí. Tuvimos un ensayo también. Un pre-ensayo, por ejemplo. Tuvimos un ensayo con Memo. Acá está un cajón. Ya sabes cómo se toca. Toma, tócalo. Toma. Tú sabes lo que hace. Tú sabes cómo funciona, ¿no? Tú pégale bonito, güey. Y en efecto, o sea, vamos a tocar esta canción. Una de las canciones que verán después, pero que ya tocamos nosotros. Ok. Qué divertida continuidad de tiempo. Que se llama Aún Así. La versión grabada, la versión original, está cuatro tonos más arriba. Llevan capo en las guitarras. Acá hicimos una... Dato curioso. Una versión especial. Improvisamos un poquito. El cumpleaños del papá de Malin Ali. Nos acompañó Brian porque también era su cumpleaños. Lo festejamos juntos. Sí, sí, sí. Y agarró la guitarra y se puso a tocar y la tocó sin capo. Entonces le tocó cuatro tonos más abajo. Sí, pues no había ahí como la herramienta para decir ah, bueno, pues voy a tocarla como siempre la tocamos. Tampoco había la posibilidad de agarrar un lápiz y unas ligas, ¿no? Para ponerle ahí el capo. Entonces se me ocurrió hacerlo así y quedó muy bien. Y la cantó y quedó muy bien. Y dijimos, pues vamos a tirarla así en acústico. Suena bien. Sí, sí. O sea, esta versión es una versión especial. Sí. Especial y trabajada... Casi hoy. Casi hoy. Más bien casi hoy. Está pensada, pero hay mucho de improvisación. Sí, sobre todo de parte de la voz de Mali. Claro. O sea, cuando lo escuchen, nos dirán... No, es una interpretación neta. Por favor, vean esos jams, güey. Están al pente esos jams que quedaron muy chidos. Y que aparte, pues hay un previo, güey, ¿no? Porque, digo, van tres rolas arriba y fueron cuatro jams, güey. O sea, va a haber como una exclusiva. De hecho, hay dos exclusivas en este jam. Ah, ok. Sí, sí. Hay dos exclusivas, sí, sí. Sí. ¿Quieren spoilear o que se esperan hasta que los vean? Que lo descubran. O sea, que esperamos uno sí, yo creo que hay que esperar. Ah, que dijimos, aún así es un spoiler. El otro es una sorpresa. Ok. Ahí lo verán. Es cierto. Pero, pues ya... Los que nos vean en vivo ya las conocen. Sí. Igual, si no las conocen, nos pueden ver en vivo. Exactamente. Se complementa una cosa con la otra. Todo tiene una razón de ser. Claro, güey. Que ya casi para terminar, güey, la pregunta obligada a Abismo, güey, es... ¿Qué le recomendaría a cada uno de ustedes, güey? A, no sé, a un niño, güey, a alguien, güey, que quiere apenas empezar a hacer música y no sabe por dónde empezar, güey. No sabe qué pedo, güey. O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes, tal vez, diferentes de niños, güey? ¿Qué le dirían o algo que les hubiera gustado, güey, recibir a ustedes ese consejo? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué quieren decir? Pues yo creo que si quieren allá o aleatorio, como gustan. De Fer. De Fer, señor Fer. Fer, el faramuá. Yo creo que yo diría que sí se puede, ¿no? Que solo es cuestión de organizarse y de... Por ejemplo, en mi caso, de trabajar la disciplina, ¿no? Porque, digo, estoy muy feliz con lo que se ha logrado ahorita con la banda. Todos se han convertido como en mis mejores amigos. Pero incluso creo que... Memo también nos... Aunque no estés aquí. No te nos olvidas, Memo. Te tenemos presente aquí. Pero creo que si le hubiera puesto más ganas desde antes, o sea, si me hubiera organizado mejor, si no hubiera, a lo mejor, tirado la hueva, porque pues obviamente también la tiras. Sí, lo tiramos. Pero si te pones un poco más de disciplina y aprendes a organizar y lo haces, sí se puede. O sea, yo creo que eso es lo que diría. No vivimos todavía de esto. Ojalá en algún momento pueda darse. Pero si no, de todas maneras, es un ganar-ganar. Porque está tu arte ahí, ¿no? Es algo que salió de ti y que nadie más te va a quitar. O sea, que tú puedes decir, bueno, esto está aquí. Ya dejé mi granito de arena, güey. Ahí va a quedar, güey. Exacto. Y a alguien le va a gustar. A alguien lo va a descubrir. Y alguien va a decir, ah, guau, qué chido suena esto. Claro. Yo creo que eso es lo que diría. Sí se puede, pero orgánízate y con disciplina. Muy bien. Brian. Yo creo que estamos en un momento, en una época donde es todavía aún más fácil aprender a hacer algo. Lo que tú quieras, lo que sea. Porque yo recuerdo que mi complejidad más grande en ese entonces, cuando yo empecé con la música, era realmente encontrar el material y toda la información necesaria. Y yo me enfrenté a encontrar cosas en inglés. Entonces, nada, imagínate yo teniendo seis años queriendo leer algo que está en inglés. Porque en ese entonces era como que el material no estaba aquí realmente en México. En Estados Unidos o en Europa estaba explotando bien con la música, como siempre. Estaba los cancioneros de los puestos de periódico, güey. Sí, sí, sí. Lo más cercano, güey. Hay herramientas digitales, hay contenidos, hay gente que está haciendo contenido cada vez con más valor. Y creo que eso es algo que, si a mí me hubiera tocado vivir, hubiera cortado la brecha en todo ese tiempo que me costó a mí poder aprender las cosas e iniciar algo con lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, yo sí, para la gente que esté viendo estos, tengas 10 años, 40 años, 60 años, lo que se les ocurra imaginar ahí, es posible. Se puede hacer y hay que aprovechar lo que tenemos enfrente. En internet está todo y hay gente que te va a apoyar en donde menos te imaginas, que mi caso fue así. Que aquí el estimado señor Fernando pues me regaló su guitarra para yo poder continuar con el tema de la música, ¿no? Y ahorita pues creo que incluso ya hasta los celulares te permiten estudiar y saber. sacar cosas. Entonces, creo que estamos en un punto donde el crecimiento ya es una decisión. Y guitarra fácil, tronado, güey, ¿no? No, no, no. Fíjate, y todas esas plataformas creo que también pueden aprovecharlo para crecer y es como un crecimiento en conjunto. Y eso nos beneficia a todos porque se llega a materiales de mejor calidad, ¿no? Y creo que... Más explicativo, ¿no? Sí, un poquito más a profundidad porque creo que lo que pasaba también antes era eso que te daban algo como siempre, la misma embarrada de siempre de las cosas, que la corda de esa va a aquel lado y el mismo círculo... No, y creo que se puede desglosar y ahorita ya es posible. Claro. O sea, yo me acuerdo que apenas hace como un mes encontré una página donde te desglosa todos los acordes, todo lo que tú te imagines en teoría musical y dices, ay, güey, pues esto ya me resolvió la vida. Porque... Y de nosotros pues queda estudiar esas cosas, ¿no? Rob. Yo creo que más allá de lo que ya dijeron de aprender, lo que pueden aprender desde jóvenes, yo les envío mucho a Mario y a Brian. Porque sí, como Fer dice que yo soy muy bueno en armonía, eso fue pues porque estudié un chingo. Pero yo a ellos dos los admiro mucho porque ellos de repente practicaron tanto y estudiaron tanto que al momento que les pones una canción, una pista, sobre la marcha van haciendo cosas y van lanzando ideas y van soltando cosas y son cosas que yo digo, no, es que yo si no lo estudio antes, es como que me cuesta. Claro. De repente yo les digo, ay, espérense, aguanten un rato. Aguanten, 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 ¿no? Sí, porque sus bases de él son muy sólidas y es una estructura así, pero él te invita mucho a esa improvisación. Y creo que por eso hicimos match los tres así en ese aspecto, porque es como de él hace una base muy bien hecha. Y ya nosotros nos volamos con lo que ya tenemos aquí como... Les da tantito el hilo y se van. Sí. Entonces yo les recomendaría eso, si pueden aprender, desde jóvenes háganlo, pero si no pueden, pues se sigue siendo posible. O sea que nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. Claro. Más importante que aprender es disfrutar. Encuentren qué les gusta, encuentren qué disfrutan y sigan por ahí. No hay respuestas correctas ni equivocadas en la música. Ay, perro. Te digo que... Sabio, güey. No, güey. O sea, aparte de ser psicólogo, es filósofo. Músico. Músico, güey. Maestro, güey. Es una realidad. Sí, sí, sí. O sea, realmente sí. Una gran cita de Victor Gutten que dice, nunca estás más de medio tono de la nota adecuada. Ok, ok, ok. O sea, así. ¿Por qué no entiendes? ¿La referencia gráfica? Ya. ¿Para sonar bien o no? Pero igual y te gusta. Si te gusta, está bien. Exacto. Exactamente. Mali. Este... Bueno, yo me quedé pensando en todo esto que dijeron. Yo concuerdo mucho con Brian. El que si eres niño y quieres empezar en esto de la música, escucha. Escucha y escucha mucho. Y aprovecha estas herramientas que hay ahora. Porque también hacer música y aprender música profesionalmente es caro. Sí. Y es una realidad, ¿no? Y creo que ahora tenemos más herramientas como para hacerlo. Yo me enfrenté con eso. Yo nunca pude tomar unas clases de canto porque para mis papás no era posible, ¿no? Cuestión económica. Y ahora es aún más accesible, ¿no? De alguna manera. Y justo, ¿no? Imagínate si hubieras tomado clases, güey. O sea, por Dios. No, y sí. No, y nunca es tarde, ¿no? Y aunque a lo mejor no tengas la habilidad desarrollada de adulto, claro que puedes hacerlo, ¿no? Como este mito de que existe el talento. Yo no creo en el talento. Son habilidades que uno va aprendiendo de acuerdo al contexto, a las cosas que vas viviendo, ¿no? Y este, y justo, ¿no? Como dijo Rodrigo, no hay respuestas correctas o incorrectas. Dentro de la música hay muchas, muchas posibilidades. Y a veces hasta con lo que tengas puedes hacer música, ¿no? Sí, justamente. Hasta con las manos puedes hacer música. Exacto, sí. A la moneda. Sí, no necesitas ni siquiera el tema de notas o algo así. Con que tú se te ocurra un ritmo golpeándote las piernas o algo en una superficie. Ya es música. Sí, porque justo la música es algo muy humano. Y los humanos jugamos, ¿no? Y entonces mi recomendación es juega. Juega y nunca te olvides de esa esencia del ser humano de jugar, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, eso es. ¿Tiene una meta como Arsala? ¿Vivir de esto? Ah, güey. Si Dios lo permite. El punto, no diré que punto final vaya, pero queremos eso. Queremos que este sea el proyecto nuestro. El músico que diga, no, güey, no quiero vivir. No, güey, no, no. No, sí, de por medio está ese interés personal de que tú puedas vivir de esto que disfrutas. Porque antes de cualquier otra cosa, pues esto lo hacemos y lo disfrutamos a madres. O sea, esto nos llena y es como nuestro escape de tantas cosas que vivimos con el día a día. Como dicen ellos, todos tenemos nuestras cosas que hacer, pero yo siento que este es nuestro espacio personal. Pero si esto nos permite realmente en su momento que nos deslindemos de a lo mejor otra responsabilidad, pues estaría increíble. Sí, claro. Y poder brindar como mucho más atención, mucho más trabajo a Arsala. No sé si es trabajo y le chingamos, ¿no? Pero no es un trabajo de, ay, ya tengo que ir a ensayar otra vez. Sí. Tengo que aguantar a Brian otras cinco horas en lo que ensayamos. Y la que es, güey. Abortar esa idea de que… No, 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 no. Sí, yo creo que es ser una gran banda. O sea, yo creo que eso es como el objetivo. O sea, ser una gran banda. Consolidarse, güey, ¿no? Sí, consolidarnos como una banda con un mensaje, ¿no? Todas las canciones tienen un mensaje y ser una gran banda. Digo, las bandas que en nuestra adolescencia eran grandes, por ejemplo, División, a lo mejor ya van de salida, ¿no? O no, a lo mejor se consolidan un rato. Pero creo que parte del objetivo sería como alcanzarlos a ellos y ser como una nueva generación que también esté ahí. Vivir en los escenarios. Hablando de escenarios, ¿algún escenario que les gustaría pisar, güey? Él vive, él vive así. Él vive en Forro Sol. ¿Cuarto plazo? O sea, así como de escenarios, pues un Forro Sol estaría increíble, ¿no? Un palacio. Un Lollapalooza. No, o sea, es que fuera de broma, ¿no? Sí, sí, sí. No, no es que no es broma. Hay que pensarlo, güey, para realizarlo, güey. Ningún escenario es muy pequeño ni muy grande. Sí, claro. A lo mejor un tema de recursos visuales y eso sí, ¿no? O sea, si nos montamos ahorita en un Forro Sol nos va a quedar grande porque no tenemos como todos los visuales y pantallas. Sí, sí, sí. Pero no, musicalmente, no nos vemos alejados de ahí. Sí. No es... O sea, no descartamos esa posibilidad. No es como de, ay, qué miedo tocar ahí. No. O sea, eventualmente queremos llegar ahí. Claro. Tenemos o consideramos que tenemos la capacidad musical, pero hay que crecer como banda porque tienes que tener una audiencia que te llene esos lugares que... Tienen el producto, güey, ¿no? Solo hay que trabajarlo. Sí, claro. Sí, pues es como todo ese proceso. Pero sí, no es algo, no es una idea loca que tenemos. La verdad, lo vemos como algo posible y estamos trabajando para que se cumpla. Si nos dijeras, no, pues es que mañana vas al Vive. No es que me dé miedo ir, es... Ah, entonces déjame, pongo a chambear para sacar todo lo necesario para ir al Vive. Déjame resolver cómo te pongo pantallas de 10 metros, güey. Le marco a esta baldebara, güey. Sí, yo que me hago unos diseños, güey. Oye, esos diseños que nos hiciste, vamos a tirarlos para playeras, vamos a tirar... Vamos a llevar esta mercancía, vamos a llevar tal cosa. Oye, hay que hacerlo ahora a una animación para que se vean las pantallas. Sí, pero tienen la idea, tienen la gente, güey. Sí, claro. Oye, ocupamos 500 mil stickers, ahora sí, güey. Es como a lo que nos... Si nos dicen eso es lo que nos enfrentamos nada más. No como el... Ay, qué miedo que vamos a tocar en él. Al contrario, ¿no? Creo que es el sueño de muchos y el que tengas... Siquiera la oportunidad de imaginártelo ya es algo muy grande para uno. Totalmente. Tampoco es como que ya estemos tocando en los... Sí, sí, sí. Hemos estado tocando ahorita en bares, este... Muy underground, pero... En Hobos, en el Mandala, este... En La Piedad, en Macarty. No somos nada. No somos nada. Digo que son... Locales, son... Pero es parte del circuito que tienes que recorrer si es una banda de la Ciudad de México, güey. Sí, regresas. Es como tu palomita, güey. Sí, es tu lista de... Bueno, ya vas quemando como ciertas etapas de... Puedes hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. A lo mejor nosotros podemos pensar que sí podemos, pero hay que demostrarlo. Hay que enseñarlo y hay que... Con puro trabajo. Y sé que se va a dar, güey. Tienen la meta clara, güey. Tienen el material, güey. Y lo están trabajando, güey. Y sé que tarde o temprano se va a dar, güey. Adiómenos con sus redes sociales. Aquí van a aparecer dónde los encontramos, cómo los encontramos. Pueden encontrar como Arusal MX. Al revés. Porque lo ven de allá para acá. Arusal MX. Así, en Arusal MX lo pueden encontrar en Instagram, Facebook. También tenemos TikTok. ¿Arusal MX en todo? No, Arusal MX en Instagram y en TikTok. Y en Facebook estamos como Arusal. Arusal. Así. Plataformas. Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal. YouTube, obviamente. YouTube, obviamente. Todas las plataformas donde escuchan música, ahí estamos. Arusal, se escribe A-R-U-S-A-L. Si no, va a estar... Sí, aquí va a estar. O sea, va a estar para abajo en el video. Los ponemos aquí en media pantalla. Va a estar en la caja de descripción y todo donde se puedan encontrar. Los enlaces para que los puedan encontrar. Sí, 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 claro. Ahí lo vamos a andar dejando. Y pues... En donde gusten contactarnos, ahí alguien les contesta. Claro, pues por mi parte, agradecerles, güey. Y pues decirles, güey, que vamos a seguir muy al frente de ustedes. Si ustedes nos lo permiten, güey. Si tienen calles, si tienen eventos, si tienen material, güey, nos lo mandan. Lo vamos a estar reporteando para que la banda, güey, tanto las que los conocen, güey, como las bandas que los van conociendo, pues los puedan seguir, güey. Sí, sí, sí. Muchas gracias, güey. De parte de Nio, de parte de mía, güey. Neta, esta entrevista la disfruté muchísimo, güey. Muchas gracias a ti. No, les soltó gracias por el espacio y la oportunidad de que estemos aquí. Creo que esto puede ser el inicio para crear nuevas relaciones, igual con las demás bandas que llegan a estar aquí. Y nos interesa, la verdad es que estamos interesados en eso. Creo que es bueno generar una comunidad de músicos, ¿no? Claro, claro. Que estén pendientes del medio, ¿no? Y más bueno, tú vas a regresar, güey. Vienes con... A mí me van a ver muchas veces aquí. Exactamente, güey. Sí, sí, sí. Te pospuso un poco, pero está chido, güey, porque ya tuvieron su espacio y ya luego... Sí, sí, sí. Ya no te voy a tener que preguntar nada con Salda. Sí, no, ya aquí estaremos... A mí me les contestan, no se preocupen. Siempre voy a tener una respuesta para cualquier cosa. Me imagino. ¿Algo quieran agregar antes de terminar? ¿Algo que se me haya pasado? Creo que no. Espero que disfruten las canciones que les pusimos en el jam. Estén al pendiente de esos jam, güey. Están muy, muy chidos, por favor. Ya hay dos canciones arriba. Ya están del jam. Ya hay dos canciones en Spotify y Apple Music. Se llaman Inherente y Prisioneros. Claro, para que lo vayan a gustar. No, Inherente y Advertencia Sobre Nada. Ah, sí. Prisioneros se estrenó ayer. Ya no hay sorpresa. Era sorpresa. Pero justamente van a tener aquí dos... Dos preestrenos. Dos preestrenos, sí, sí, sí. Justamente. Para que los vean. Vale. Acústico, obviamente, es diferente ya con lo que está en plataformas, que ya es full band. Pero les va a encantar. Pero igual creo que les va a gustar. Quedó mucho, neta, quedó mucho. Gracias, gracias. Sí, mucho. Vale, pues esta fue la entrevista con mis hermanitos de Arusal, Arusal MX. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de suscribirse, dejar campanita, like, dejar comentario y todas las cosas. Muchas gracias, señor. Prometiste irte un día, te encuentro aquí.